Fue aplazada este jueves la revisión de medida cautelar contra el profesor Arturo Elías Ortiz, de 51 años, acusado de acoso sexual a varias menores. El abogado Freddy Fañas, representante legal de Ortiz, a su salida del tribunal expresó lo siguiente. Hace tres meses aproximadamente el mismo fue arrestado por denuncia puesta por dos madres de que sus hijas estaban practicando gimnasia y ballet en un recinto de la urbanización Abreu y supuestamente el profesor se le acercó, se le aproximó demasiado a la niña. Ahora, yo me pregunto, ¿qué profesor de gimnasia o de ballet no tiene un roce directo con las niñas? Por suerte, los certificados médicos establecen que las niñas no han sido agredidas físicamente, no presentan ningún perturbo en términos de su situación. Y simple y llanamente, por descuildo, entiendo yo, de las madres y por situaciones de una máxima seguridad con respecto a la niña, este señor está siendo investigado de cosas que no ha cometido. Es una revisión oficiosa, se le abrió el plazo para que se presenten los presupuestos y se pueda revisar en mejores condiciones su situación el próximo 16 de mes de mayo, que será el jueves de la próxima semana. Se recuerda que Arturo Elías Ortiz se hacía pasar por profesor de Batón Ballet para seducir a menores de edad, por lo que fue arrestado mediante un allanamiento donde posteriormente se impuso medida cautelar de tres meses. Prisión que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.